Bueno a todos chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy me ha ocurrido algo muy raro y es que he ido por la mañana a hacer la compra, básicamente, me ha dicho mi abuela oye Pedro, ¿me puedes ir a comprar estas cosas al supermercado? y he dicho, obviamente abuela, he cogido el coche, he ido a hacer la compra y ya de paso también he comprado yo algo de desayunar y cuando he aparcado el coche en el parking, digo, mmm, hay algo en el suelo y lo que había en el suelo era esto de aquí y digo, ostras, que raro, ¿no? una, por así decir, es que no sé cómo se llama esto, no es una barra bueno, pan bimbo, vale, 26 lonchas esto es del Mercadona, un supermercado muy conocido aquí en España ¿qué pasa? que me lo he encontrado en el suelo y he visto que estaba cerrado, ¿no? y digo, ostras, sorpresa claro, yo esto no me lo voy a comer yo a lo mejor ha sido alguien que lo ha abierto yo que sé, ha meado y luego lo ha cerrado, ¿sabes? yo que sé, me da miedo para mí pero lo he estado mirando y sí que parece que está cerrado de que nadie lo ha abierto lo que yo creo es que alguien ha hecho la compra igual que he ido yo a hacer la compra esta mañana y al meter las cosas en el coche se le habrá caído hasta el suelo no se ha dado cuenta, se ha ido a su casa y ya está entonces, como creo que el pan está bien aunque no me la voy a jugar a comérmelo yo porque sí que le veo un cierto riesgo sí que se lo voy a dar a mis periquitos así que en este caso voy a dejaros, cómo no aquí, chicos ¿y por qué os dejo por aquí? pues porque necesito abrir la bolsa porque viene con el típico sellito así que, a ver si consigo abrirla y ya os digo, el pan bimbo les encanta los periquitos es algo que les gusta mucho el pan en general, ¿vale? yo normalmente lo que hago si muchos me preguntáis a mí me gusta mucho no desperdiciar la comida la verdad es que lo paso mal desperdiciando comida no me gusta o sea, lo típico de que vas a un restaurante y dejas comida en el plato a mí no me gusta, ¿vale? entonces, lo que yo hago son los restos de pan que tengo en casa porque todos los días sobra pan pues lo que hago es traerlo al aviario por ejemplo tú compraste una barra de pan y te has comido el 90% de la barra sobra un cachito ese cachito al día siguiente está duro ya no te apetece comerlo pues se lo traigo a los periquitos pero este pan está fresco y de verdad, el pan bimbo les encanta porque al ser blandito se lo comen súper rápido y a los pollitos también les va muy bien porque les engorda mucho así que vamos a darle a los periquitos yo, si os soy sincero me la voy incluso a jugar yo creo que voy a dar una loncha por pareja reproductora y a las no reproductoras media vamos a romper es que está muy tierno el pan, ¿eh? o sea, se nota que el que lo haya comprado ha tenido que ser hoy, ¿eh? bueno a ver, tampoco es muy caro esto me refiero no es alguien que haya perdido algo ultra valioso pero bueno agradecido con el de arriba, chicos por haberme encontrado esto hoy vamos a poner esto por aquí y vamos a coger otro cachito esto se lo pongo a la voladera porque como es el trozo que tiene ahí que es diferente, ¿vale? que es como el final del pan o de inicio según lo veamos pues se lo pongo a los de la voladera para que las demás lonchitas sean todas iguales ya veréis a ver si se acercan, ¿eh? vamos a hacer la prueba ole mira, mira, mira primero lo está picoteando esa hembra de arcosupra diciendo bueno está bueno o no en cuanto empiece a comer van a ir todos como locos así son los periquitos un poco como nosotros, ¿no? si vas a un restaurante y está lleno pues das por hecho que el restaurante es bueno mira, mira, mira mira el inglés el inglés está diciendo mira qué bueno para la dieta para la dietecita ya tú sabes venga, chicos no me voy a enrollar mucho pero luego los vídeos duran 300 horas y no os gusta vale parejitas que están con pollos va a ser loncha entera loncha al suelo además ¿veis? este trozo la hembrica se ha comido casi todo lo de dentro ha dejado un poco pero bueno yo de momento lo voy a guardar por aquí le dejo esa lonchita ya os digo la dejo en el suelo porque así bajan directos a comer vamos a colocar también lonchita estos aquí se trata de no desperdiciar chicos y de intentar en lo máximo posible optimizar los recursos que hay vale, estos de aquí vamos a romperles la mitad los que no están con pollos aunque no estén con pollos se lo voy a dar porque les viene bien como he dicho antes para engordar y cuando están criando es bueno que cojan un poco más de peso porque a la hora de criar suelen adelgazar bastante los periquitos mira, esta embrita va a comer de mi mano ¿o no? no, hoy no hoy no me tienes confianza pues no hoy no quiere mira, mira ya va este machito a ver si lo consigo grabar no, ya me lo he quedado está dudoso este pollito no, nos va a ignorar estos están con pollos estos vamos a dejar por aquí medio trozo vamos a agarrar por aquí también estos ¡opa! casi se me cae el suelo la lonchita vamos a dejarlo vale así no se va a hacer un plano de cómo comen mira estos les gusta chicos mira, ahí están todos también cuando yo os digo que algo a los periquitos les gusta es porque lo tengo ya comprobado otra lonchita vamos a ponerle por ahí una lonchita también entera a estos que no os falta ahí pan y hemos terminado con esta zona vamos a por la otra a ver la lonchita entera también estos que están además con un montón de pollos les vendrá bien ahora vamos a partir una jo, en un momento nos estamos puliendo el pan bimbo a ver a ver mi idea también es gastar mucho hoy porque ya de aquí a unos días no va a estar tan blandito entonces quiero aprovechar ahora que está en su mejor estado el pan esta pareja es muy nerviosa siempre vale este trocito para estos de aquí ya me cuesta venga vamos a coger más lonchers no sé cuántas estamos poniendo si alguien lo quiere contar y luego al final del vídeo me lo dice se lo agradecemos voy a romper las dos manos y así ya tengo unas cuantas rotas porque si no con una sola mano es que me está me está costando voy a romper tres más que son las que tengo aquí y luego si veo que sobra pues ya sabéis como siempre para la voladera vale ahora también os grabaré un poquito como están comiendo pero ya os digo esto es algo bueno para ellos no hay que dar solo pan yo obviamente hoy les voy a dar sus semillas su pasta de cría su agua con vitaminas igual que todos los días simplemente el pan pues es un aporte extra listo chicos ahí lo tenemos todo el pan vamos a irla agarrando vamos a colocar a las diferentes parejas han habido cambios también hay parejas nuevas bueno por eso siempre digo que tenéis que estar atentos a todos los vídeos que el aviario de un vídeo para otro puede cambiar muchísimo luego hacemos una panorámica general de todo a este machito le voy a colocar la mitad sinceramente es que al ser un macho tan que solo uno literalmente pues le coloco solo un trozo para este otro trozo bueno mira me lo voy a dejar aquí luego se lo pondré ahí en el comedor me lo voy a dejar aquí ya si me acuerdo venga medio trocito a este pollo no le pongo y a esta hembrita le voy a poner dos trozos partidos para que hagan una loncha entera así no tengo que ponerle una le pongo dos mitades y ya está mira mira ni se lo ha pensado eh no se lo piensan chicos es que ya os lo he dicho mira el de aquí esta parejita es de Erika y no se lo piensan mucho tampoco mira el arcoígis supra es que no no se lo piensan ya os lo he dicho les encanta mira a ver si consigo grabar a este veis como van ahí a lo tiernito los cabrones como les gusta por aquí también mirad a ver a ver si lo consigo grabar en cuanto me ven les da un poquillo de miedillo mira esta pareja también la hembra enseguida se mete al nido esta pareja de momento no mira me sorprende los cachitos que han sobrado pues para la voladera vale ahora se lo se lo sigue poniendo por aquí por aquí por los laditos y así también se entretienen un poco picoteándolo por ahí les voy poniendo bueno algunos todos los van tirando ah por cierto nos estamos olvidando van a coger dos lonchillas claro es que nos olvidamos de Sky con su novia como son nuevos en el a diario pues no olvidamos siempre se nos olvidan a ver vamos a colocarles ahí la loncha que no llevo yo me falta un brazo más largo listo yo espero que se lo coman como no están acostumbrados a estar aquí veremos a ver y bueno chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy ahora cerraré la bolsa terminaré de colocar el pan que queda y demás y bueno espero que os haya gustado este vídeo grabado un poco improvisado porque me he encontrado esa bolsa de pan poquito más que deciros invitaros a que dejéis un pedazo de me gusta si este vídeo os ha gustado para colaborar con que YouTube comparta este canal con más gente más gente lo vea y así el canal vaya creciendo por otro lado os voy a invitar también que aparte del me gusta os suscribáis porque de esa forma la familia va creciendo aquí creo que somos 1200 o 1300 subs no estoy seguro pero estamos creciendo muy rápido y eso de verdad os lo agradezco y ahora ya sí que sí y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós